y el resumen de la ronda final del 86 abierto del centro presentado por Fiber Corp segundo evento del sur y que Argentina Swing que premia al jugador con el mejor desempeño de los eventos argentinos del PGA Tour Latinoamérica con 10 mil dólares el hoy número 9 Maximiliano Godoy se da con una buena oportunidad para Verdi el argentino que termina cuarto lugar en el torneo, Pablo Pinto que empezó como Cádiz en ese mismo club el hoy número 16 fue líder después de 18 hoyos se da una buena oportunidad para Verdi el argentino jugando en su ciudad, en su club con una invitación y espectacular golfe acá tendría Verdi con 6 bajo par estaría empatado por el segundo lugar Hank Lavioga también en ese empate por el segundo lugar hoy número 5 el estadounidense 25 años que ha jugado muy buen golfe esta temporada, se ha quedado una buena oportunidad para Verdi, tras un Verdi en el 4, buscaría acá su segundo consecutivo, pero el 6 encontramos a Nelson Ledesma par 4, en Bocaria hay un Verdi lo seguiríamos a lo de 16, subbo el 14 en el 15, está en empate con Pablo Pinto en este momento por el liderato, así que quiere recuperarse le pega la bandera, se da una buena oportunidad para Verdi el argentino buscando una victoria acá en el Córdoba Golf Club abierto Osde del centro y está más cerca de esos 10 mil dólares del Zúrich Argentina Swing y está más cerca de esos 10 mil dólares del Zúrich Argentina Swing